Diversión en el desierto Hola a todos, soy Diego de Midnight Days en español y conmigo está Geek Tropology, Pablito y el día de hoy vamos a darles un pequeño repaso con respecto a Dune que el fin de semana pasado se estrenó en Latinoamérica y en el resto del continente Pablito, dinos, ¿qué te pareció? Extremadamente compleja la manera en la que llevaron la cinematografía colores, la paleta es un poco baja pero sobre lo positivo, pues la mezcla de audio es interesante para ser precisos, están utilizando meditación la frecuencia que utilizan en los tambores la manera en la que utilizan los tambores los puntos en los que dejan de utilizar la percusión de tambores pero utilizan pisadas, el sonido de motores o sonidos en el ambiente mantienen una música de meditación permanente durante toda la película así que es... Yo diría, te atrajo el diseño de sonido Es increíble Bueno, en mi caso lo que voy a decir es con respecto a la escenografía de la película, cómo crearon el universo de Dune además de que Benioke usó un montón de técnicas prácticas, no tanto en computadora como se nota a lo largo de la película y se nota de verdad que el hombre entendió con respecto a la visión que tuvo Herbert con respecto a cómo es la nobleza cómo son las personas de Arakin cómo debe ser Arakin contra cómo debe ser Caladan también Gady Prime todos los mundos tenían su propia identidad separada una de otra y se nota ahí que Benioke tomó el libro y trató de plasmarlo lo mejor posible de que cualquier persona lo vea y pueda visualizarse lo que quiso en mínimo detalle Frank Herbert Ahí eso sí me sorprendió Más allá de eso también es el tema un poquito el tema de también las personas también siento que eso es parte de la caracterización que me pareció que fue en el camino correcto Pero ahora pasamos al lado opuesto del asunto Lo negativo ¿Pablito? Lo negativo Ok, empecemos por el hecho de que la película no sabe cómo respirar no sabe cómo manejar sus tiempos el mismo hecho de que toda la música esté perfectamente encompasada a cada una de las escenas y utilice las escenas para la vibración en IMAX quiere decir que cada una de las escenas tiene un tiempo preciso y ese tiempo no siempre es el correcto para la historia es el correcto para el audio no es el correcto para la historia Por ejemplo al principio de la película tenemos una increíble toma de las dunas con los títulos Dune primera parte que dura un par de segundos después en una toma de un pilar se demoran como 10 por ninguna razón aparente Y no solo eso sino también hay que tomar en cuenta como dices los momentos en la historia no tuvieron algunos momentos fueron bien largos y te nos dio detalle y otros momentos que en los personajes pasaron un poquito más rápido de la cuenta no se siente de verdad el tiempo que en la novela se sentía como describía Frank Herbert que han pasado días tal cosa no se siente eso parece todo fuera dentro un mismo grupo de dos a tres días cuando fueron react semanas eso sí como tú dices sí Dr. Yu es por otro caso en mi caso lo que diría de los negativos justo también parte de lo que me emocionó y lo positivo es cómo caracterizó Bill New con respecto al universo es el hecho de que se nota que tomó también muchas influencias del mundo real para especialmente crear los diseños de los trajes típicos tanto de las personas de Arakin y los Fremen como también de los miembros de la familia real y de las fuerzas armadas de Caladan también con respecto a los Harkonnen los Sadukar todos tenían alguna influencia más del mundo real los trajes los Sadukar parecían básicamente trajes de astronautas rechazados los trajes que usaban la realeza en Caladan parecían básicamente hechos por Hugo Boss el que entienda la referencia puntos ¿entienden? eso voy o sea tomó varios elementos que sí entiendo que tomó alguna base pero en vez de ir por la libertad que le daba Frank Horvath en su descripción ¿no? y presentarnos algo más cercano a eso a veces se limitó porque también creo que el factor más importante es el traje de los SteelSuits ¿no? esos sí es una mezcla entre que sí respetó la esencia del traje y lo que es pero si tú lees la descripción del traje te tiene que hacer parecer casi esquelético así la apariencia física la apariencia como es descrita en el libro te hace ver como un cadáver en descomposición y hace que la gente rechace automáticamente tu apariencia lo cual es algo que no vimos exacto y ese creo que es como ese traje es icónico ¿entiendes? porque es lo importante lo fremen es una cosa que ellos hacen para poder sobrevivir y si no tienes esa descripción parece de nuevo lo mismo como lo que pasó con Sadocard es un traje de astronauta rechazado en varios sentidos parece esa capa que lo pones debajo del traje principal para aislar a la persona del frío y ahí la pregunta es ¿por qué Benio se limitó tanto? yo de verdad pienso ha sido un poco lo malo ahí el varón también eso fue uno de los problemas el varón no se ve lo suficientemente grotesco a pesar de que tiene una apariencia repugnante no es lo suficientemente grotesco y en la mezcla de audio por ejemplo simplemente eran copas de succión nada más entonces incluso eso por ejemplo yo puse como positivo a la mezcla de audio pero también se puede decir como negativo no hay exactamente algo que cuaje en los personajes una canción una melodía algo que se sienta como el tema de los personajes entonces a la vez que es positivo es negativo es una espada de doble filo y lo recomiendo totalmente en IMAX si es que no es en IMAX excelentes audiofonos excelente equipo de sonido si es que no tienes la calidad de sonido suficiente simplemente no importa hay sus limitantes físicas eso sí para verlo pero como un todo yo de todas formas recomendaría a nuestro público que nos ven por favor vean la película ustedes tomen su propia decisión como nos estamos preguntando también díganos en los comentarios qué les pareció Dune les pareció que fue algo fiel les pareció que fue algo distinto díganos ahí y nos vemos hasta la próxima soy Diego de Midnight 6 y conmigo está Pablito hasta luego bye y 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 Gracias.